¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Hoy continuamos con la llenada del panini. Yo sé que aquí en YouTube hay un montón de videos donde la gente se compra la caja y uno llena de un solo, ¿no? Nosotros lo estamos llenando como se llena en Latinoamérica. Nosotros estamos comprando sobre y pues hasta el momento no nos ha salido nada espectacular. Estamos esperando que no salga el Picho, que no salga Messi, que no salga Mbappé, Neymar, no me ha salido ninguno. Pero como les digo, yo no compro la caja, yo compro sobrecitos, así como llenamos los latinoamericanos. Así que empecemos, vamos a ver quién nos sale en esta ocasión. En el último video yo vi que se subió de mala calidad y intenté subirlo con el formato que tiene iPhone del modo cinematográfico para que no se mirara el fondo, pero no se sube de buena calidad. Así que vamos a empezar. Este es el primer sobrecito. No es muy interesante, Dinamarca. Matías Giner, no me interesa. Aquí andamos buscando a Messi, a Neymar, al Bicho, a Keylor, claro que a Keylor. Y bueno, nos salió saca de Inglaterra. La mayoría son de, vamos a ver, de Europa, las que me acaban de salir. Siempre los ordeno para luego pegarlos de un solo. Y sería aburrido que les enseñe cómo las pego, aparte de que no lo hago bien. Quita mucho tiempo, entonces solo les estoy mostrando las que van saliendo. Y pues a los que les interesa este tipo de videos, pues los voy a seguir subiendo. Porque sí, porque el Panini es parte del fútbol mundial. Y continuamos, tren Alexander Arnold, uno de los mejores laterales del planeta. John Dart Pickford. Inglaterra también. Pues creo que hasta el momento ninguno de los que me están saliendo lo tenía. Este Buenavista, Álvaro Morata. Ahora, vamos a ver, me detecta el, vamos a ver, ahí está. Es que estamos con un aparatito ahí que me sigue el rostro y se perdió. Bueno, aquí está Álvaro Morata, de España. Tenemos a Nuno Méndez, de Portugal. Y tenemos a uno más de Estados Unidos, Aaron Long. Todavía no nos sale el Bicho, no nos sale Messi, no nos sale Neymar. Continuamos, pues, llenando. Digan, ustedes ya les salió Messi, escriban una parte de abajo. O van a ser como los tramposos que lo compran. Uno de Irán. Uno de Gale. Aquí nos sale Kimpempe. Tremendo defensor en el FIFA. Otro de Ghana. A ver. Y esta es una estrella que a muchos les encanta. Así que, bueno, un segundo, están tocando la puerta de mi cuarto, ya vuelvo. Bueno, vamos a seguir llenando. Este es el man que me roba las vistas, pero quedate fuera de cámara, porque YouTube es bien tonto. Todas las repetidas, yo las doy a ese más blanquito que acaban de ver. Este vos ya lo tenés, creo. Adán Iguara. Sí. Yo creo que no me ha salido ninguna repetida. Gundo Gán. Ay, y además de él, es un sobre. Brendan Aronson. Todas las repetidas son tuyas. Ricardo Rodríguez, de Suiza. Este jugó unos contra Honduras en un mundial pasado. Fernando Muslera. Yo solo sé que no te va a tomar. El gran portero de Uruguay. Uno de Camerón. Vamos a continuar. Ahorita no me ha salido ninguna repetida. Vamos bien, vamos bien. No voy a conseguir nada. ¿Cuál es la vista más interesante que les ha salido a ustedes en su álbum hasta ahorita? Esta creo que ya la tengo. Facundo de Uruguay. Tenemos uno de Senegal. Aquí vamos a poner a los africanos. Este Nakayama creo que ya la tengo. No estoy seguro. Tenemos a uno de Australia. Y a Aaron Ransdale de Inglaterra. Si, abrí. Si te sale Messi, ahí en esa que vas a abrir el estudio. Si te sale Messi, Cristiano, Mbappé o cualquiera de las grandes, es tuya. Pero no la habrás todavía, que yo se la voy a enseñar a la gente. Bueno, Gio Reina, este de este niño rata, porque ya la tengo. A Chesney ya lo tengo. A este no lo tengo. Martín Brightwater. No sé cómo se pronuncia, pero no la tengo. Bueno, uno de Canadá. No lo tengo. Y tenemos a Aaron Moy de Australia, que creo que tampoco lo tengo. Así que vamos a cerrar este video, viendo las que le salieron al niño rata. Así que vamos a ver. Es mía, porque no. Pero mira qué vista la que le salió. Leandro Paredes, creo que ya la tengo. Sí, ya la tengo. Creo que ya la tengo. Y Chan Han, creo que no la tengo. De Portugal, Bruno Fernández. No es de los que hablamos, así que. Y el último, de Croacia, Borna Sosa. Amigos, por este video esto es todo. Pero en cinco minutitos vamos a llenar, vamos a abrir los sobres que nos quedan. Así que ya les subimos el siguiente video. ¡Gracias!